Yo daría lo que nunca di, por hacer... ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Andy Andy, los invito a que sigan escuchando la mejor música con mi amigo Marco Cosú en Misto Latino en Radio Nova. Andy Andy, ¡eh! ¡De lujo! El cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que espera poderla robar.